Recuerda nuestro pacto, Fran. Que no iba a hablar yo todo el rato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lavería por la canción de Baden-Gruz Por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti Por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracinp! ¡Gracinp! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!